Hola a todos, me encuentro en la granja Satsarnilla, localizada en Tezanos, Villacarriedo, Cantabria. Esta granja posee un robot Lely Astronaut A4 modelo Manager. Este robot fue instalado casi hace un año ya, va a cumplir 365 días la próxima semana. Es una granja que tiene, como vemos aquí, parrillas. No es una granja de unas dimensiones grandes, de pasillos grandes. Sin embargo, tiene unas camas muy correctas, bien tratadas. Como podemos ver, dispone de un Discovery, donde el suelo se mantiene limpio. Aquí podemos ver un Lely Cosmis. La razón por la cual existe este Lely Cosmis, habiendo robot, es porque el ganadero aún ordeña algunas vacas en la sala de ordeño. Es decir, el robot no tiene capacidad suficiente para realizar todos los ordeños de las vacas. Con lo cual, la comida que las vacas disponen en la pesebrera es la misma, tanto para las vacas del robot como para las vacas que son ordeñadas en la sala de ordeño. Es decir, el robot puntea pienso y las vacas de la sala de ordeño son punteadas en el Cosmis. Este robot, digamos que es uno de los robots que marcan récords de todos los Lely existentes en España. Quizás por los números son muy sorprendentes, a pesar de que no sean las condiciones más óptimas para una granja. Sin embargo, se dan condiciones de cow comfort muy sobresalientes, donde quizás la más predominante es la buena salud de las vacas. Gracias. Gracias.